El pasado fin de semana la zona sur sufrió varios movimientos sísmicos. El primer sismo fue reportado a eso de las 5.40 de la mañana y tuvo una magnitud de 5.2 en la escala Richter con una profundidad de 5 kilómetros. El segundo evento se dio a las 6.20 de la mañana con una magnitud de 4.3, el cual tuvo como epicentro Panamá, pero se sintió fuerte en la zona sur de nuestro país, principalmente en corredores. Este mismo sector reportó un movimiento de 3.1 a las 6.27 de la mañana y el último se registró al noroeste de corredores con una magnitud de 2.6 y profundidad de 11 kilómetros. Este enjambre fue sentido en varios sectores como Golfito, Ciudad Neyli, Río Claro y Paso Canoas. Para los expertos, los movimientos se debieron a un evento en el que la placa del coco se está metiendo debajo de la placa de Panamá. Esta es una zona que está sometida a una zona muy muy intensa. Estas zonas donde colisionan la placa del coco con la placa de Nazca y la placa de Panamá. El contacto entre la placa del coco, la de Nazca, es una falla grande en el océano. Se produce por debajo de la placa de Panamá. La placa del coco también se está introduciendo por debajo de la placa de Panamá. Esto es una situación muy intensa y hay fuentes sísmicas de toda esta región. Los sismos estaron, esta semana, creo que específicamente bajo la fila costeña podrían estar asociados tanto a fallas dispersas, superficiales, entre las cuales se está levantando toda la fila costeña. Con respecto a los eventos de este fin de semana, señalan en Opsicori que no tienen relación con los sentidos hace dos semanas. Los sismos diferentes están separados físicamente. Los sismos que tuvieron hace un par de semanas, que fueron muchos, los sismos que alcanzaron puntos de magnitud. Están asociados con una falla dentro de la placa del coco. Están por debajo inclusive de la placa de Panamá dentro de la placa del coco. Están relacionados con la generosa sismicidad el día de ayer. La zona sur es una de las más activas del país. Tiene un potencial para generar terremotos cada 40 años y el último lo realizó hace aproximadamente 32 años, por lo que estos movimientos pueden tener relación con una liberación de esta energía acumulada a lo largo de tres décadas. que realmente están en una zona que tiene una deformación muy intensa. Son muchas de las placas, hay muchas de las fallas locales que hay. Es una zona que ha tenido terremotos por tanto pasado y lo seguirá teniendo. La región precisamente bajo la península de Ose, de Burica, es una zona de... dentro de la zona de subducción, ha tenido terremotos cada 40 años y el último hace 32 años. Estamos a un plazo de 8 años. Es un terremoto de magnitud importante en 2 y 7.4 de esta región. Toda esta sismicidad que se ve de fondo es parte de ese proceso de acumulación de esa energía. Recuerde tener un plan de emergencias, así lo indican los expertos. Lo que sí es importante es aprovechar cada vez que sentimos un sismo para pensar en que realmente han ocurrido terremotos importantes en el pasado y que tenemos que estar preparados para un eventual sismo fuerte. La mayor ventaja de la ocurrencia de estos sismos pequeños con esta población para recordarnos nosotros mismos, repasar si tenemos algo importante de emergencia en nuestros casos y en nuestros lugares de trabajo. Efectivamente, estar preparados. Ya para terminar, Don Marino, ¿tienen algún reporte aparte de la zona sur donde se sintieron estos sismos? ¿Ustedes ahí, los controles que realizan? Sí, el evento fuerte, el de las 5 y 38, fue sentido en gran parte de Panamá y fue sentido hasta en el Valle Central. Los sismos de este domingo se sintieron también en gran parte del Valle Central.